Salve Jesús Y diate discípulos de todos los pueblos, dice el Señor Dijo Jesús a sus discípulos Así estaba escrito, el Mesías padecerá Resucitará de entre los muertos al tercer día Y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Damos el vino y el pan Bendito seas por siempre ser ¡Hosaná! 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 ¡ el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosa se utiliza los invitados a participar en sus días. Señor, no se quita en la vida de su casa. Señor, no se quita en la vida de su casa. La tarde está cayendo, quédate con nosotros. Señor, no se quita en la vida de su casa. Señor, no se quita en la vida de su casa.